Elías ha visitado 45 países, ahora se embarca en un nuevo proyecto, viajar de herencia a Nueva Zelanda en bicicleta. Recorrerá 32 países durante 19 meses en una ruta antropológica. Uno de los objetivos es documentar las diferentes culturas, los diferentes países por los que va a atravesar la zona y ir compartiendo toda esta información en Internet, en la plataforma que estoy creando, y juntos descubrir la cara más humana del mundo, que tal vez no la conozcamos. 27.000 kilómetros en 450 etapas que hará vestido de perlé, llevando la singular marca del carnaval de su pueblo por medio mundo. Para fotografiarme con gente de cada país, durante los 32 países que va a durar la ruta, y hacer de esta manera un mosaico de perlé por el mundo, internacionalizando de alguna manera nuestra fiesta. Para su aventura cuenta con el apoyo de familiares y amigos. Además buscará a los serencianos que vivan en las distintas ciudades por las que pasa la ruta. Su aliada de viaje aún no está terminada. Una bicicleta especial de carbono hecha a mano y a medida. Se trata de una bicicleta ligera y de alguna manera híbrida. Es decir, que no sea de carretera, pero que sí sea lo suficientemente resistente para llevar todo el peso del equipaje. Y bueno, es importante cuando pasas tanto tiempo con una bicicleta que se ajuste a tu talla, a tu medida. La expedición de Elías comienza en un mes y con ella su sueño de dar la vuelta al mundo.